...de la vida social y política de los últimos días. Aníbal, ¿cómo le va? Marcos Itadir y mis compañeros de La Vuelta de Sloto los saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien. Gabinete de inútiles e impresentables. Un empaz chiquitito, antes de hablar de los útiles. Sí, ¿cómo no? Hablo de los útiles de la radio, mi sociedad, con los trabajadores, que bueno, espero que encuentren una salida y puedan resolver su tema. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Ahora hablemos de los inútiles e impresentables. De los inútiles. Así lo tituló usted hoy, más temprano. La realidad es que nos encontramos en una Argentina, mi abuela Amparo solía decir, una asturiana bastante dura, que donde no hay cabeza todo se vuelve arrabo. Y esta Argentina no tiene presidente, entonces ¿qué se le puede pedir a un gabinete pasante, de tipos de información, todos amateur, que se creen que con el solo hecho de llamarse CEO, les alcanza para decir que saben algo de la cosa pública? No saben absolutamente nada. Lo decía hoy. CEO se llevó Kennedy para la Secretaría de la Defensa a Robert McNamara, que no estoy defendiendo a McNamara, que fue el del Secretario de la Defensa durante Vietnam, pero digo, era presidente de la Ford. El primer presidente de la Ford, que no se llamaba Ford, de a pedido. Y después del 68, de haber estado con Indon Johnson, fue presidente del Banco Mundial. Eso era un CEO. Estos son mamarrachos que hacen negocios y curran con el poder. Vemos todas las cosas que avergüenzan a los argentinos en este momento, porque lo que la gente de Podemos le ha dicho a Maki, a Cortes, es vergonzante. Da asco escuchar lo que realmente han dicho y con razón. La vocera de Podemos dice que, ya dicen, papeles de Panamá, lo que nosotros llamamos Panamá Papers, más los problemas con los derechos humanos, más los negocios de los amigotes, es una cosa que no tiene fin. Claro. Hay ahí una sensación de que en las últimas dos semanas al gobierno le sucedieron una cantidad de cuestiones que antes también estaban pasando, pero en todo caso las críticas no entraban. Qué piadosos que están. Le sucedieron. No, no, provocaron. No, no, pero me refiero, perdón, porque quizás no me explique bien. Lo venían provocando de antes, pero en las últimas dos semanas entraron balas que antes no entraban, esto quiero decir. Sí, porque en algún momento se tienen que recibir estas cosas. Nosotros, por lo menos los que conocemos la cosa pública, estas cosas las veíamos de atrás del mostrador. Y esperábamos simplemente que tomaran color, pero lo sabíamos, lo veíamos. Nosotros, respecto de los 70.000 millones que quisieron condonarle a la empresa del propio presidente, fuimos los que nos opusimos siempre, porque lo que reclamamos era que se levantaran todos los juicios y que no fuera un perjuicio para la Argentina. Nadie exprofió, como en algún lugar leí, a esa empresa. Esa empresa se cayó a la concesión porque no cumplieron nunca con los compromisos de Estados Unidos. Y por esa misma razón, antes de que nosotros fuimos tan duros oportunamente, y hoy, con una dignidad absoluta, se presenta el ministro Aguada. Es la primera vez que ve un ministro que va al Congreso a justificar un delito. No lo vi nunca en la vida. Aníbal Martín Canay, ¿cómo le va? Hola, Martín. Pero esto es, ¿errores, se equivocan, andan marcha atrás, se dan cuenta, o si pasa, pasa? ¿Qué errores? Son curros. A ver si hablamos claramente. Errores son del tipo que quiere hacer algo, se supone que para que sea beneficio para los otros, y más en la cosa pública, para beneficio del pueblo, y a lo mejor la cosa no salió bien. Y bueno, habrá que ver si ha tenido culpa o ha tenido dolo, o ha tenido a lo mejor falta del concepto, o la vocación y la dedicación que exigía una empresa de semejante característica. Esta que lo saben que la empresa era de ellos, que el presidente nos quiere hacer creer que él no sabía que estaban negociando lo que le pertenece a la empresa, pero nos toman por boludos todo el día estos tipos. No den atención a lo que dijo Aguada en el día de ayer. Aguada es un hombre sin formación, es como el mate cocido, viene pero no engorda, con lo cual no le van a sacar absolutamente nada positivo. Dice varias cosas, hicimos lo posible para cobrar la deuda. O sea, la familia dueña del correo, dice, primer gran tomada de boludo, ¿cómo la familia dueña del correo? La familia de Macri, tiene que pagar al Estado lo que le debo. Y hicimos todo lo posible por cobrar la deuda. Ya sé, es poco, son 70 mil millones de mangos hasta el 2032 que hay que garpar de este tema. El conflicto de intereses está latente, dice, es cierto, pero es abstracto. Macri es el máximo responsable del gobierno, y a la vez dueño de la empresa que lo está demandando, y jamás diré que el presidente no conocía. El comunicado oficial del Ministerio de Comunicación le echa culpa al kirchnerismo, que dice que esto pasó porque el kirchnerismo en 12 años... Porque el kirchnerismo defendió lo que le pertenecía al Estado. ¿Cómo vas a aceptar que estos tipos... Vos no te estás cuenta que lo que terminaban haciendo, si uno se cae a la boca, ellos terminaban aceptándole las reglas de juego que le imponían, dejándole vivo todos los juicios, y cuando vos terminabas de acordar con ellos, ellos te presentaron una demanda que con la quita que sacaban con la demanda, agarpaban lo que debían, y encima les quedaba ganancias. Quiere decir que vos perdías la empresa del correo, y encima lo que quedabas es pagándole a ellos miles de millones de pesos. Pero no hay que ser un genio del número para darse cuenta, que todo el curro estaba pensado para encima, no solo pagarle un centavo al Estado, sino para quedarse con el dinero de los argentinos por otra vía. Ahora, Aníbal, soy Sebastián Lacunza. Le pregunto si no hubo dejadez o desidia en cuanto a dejar que el expediente se eternice cuando el Estado, como parte y como acreedor importante que era, con cerca de un tercio de la reúna total del concurso, podía intervenir en el proceso si la Cámara lo planchaba, o si el Grupo Macri metía un recurso tras otro para empiojar el expediente. Entonces, hay medidas legales para que el Estado active el proceso y hacer la quiebra, por ejemplo. Claro, no hubo el proceso. No, bueno, pero duró 12 años, eso es eterno, la verdad. Y está bien, en este país suelen suceder esas cosas. Cuando uno sigue reclamando que se pague lo que corresponde, además no se coma en eso que varios supuestos técnicos dicen, que lo que no hay es una actualización, en la ley de convertibilidad no hay actualización, pero los intereses para el fallido siguen existiendo de la misma manera, con lo cual lo que había pagado era lo que en algún momento correspondía y nadie se detuvo nunca en frenar semejante cosa. Pero sí... Así que, ahora resulta no es la culpa no es mía, que le quieran condonar 70.000 millones de pesos al propio presidente. Eso es otro tema y es a todas luces irregular y ojalá haya justicia al respecto, pero en cuanto a la gestión del gobierno anterior, sí tuvo herramientas legales para acelerar el expediente. Nunca se detuvo, nunca se detuvo. Bueno, cuando... Todas las veces... Si una parte... ...por parte de la empresa, el Estado en esas condiciones no lo aceptó. Si una parte acreedora deja que se tarnice el expediente... Vamos a suponer que de buena manera lo que se está discutiendo es si convenía o no le convenía al Estado, no le convenía en esos términos. No le convenía, entonces pide la quiebra. ¿Cómo? Lo normal es que si no le conviene, después de una dilación tan importante, no estamos hablando de dos, tres o cuatro años, estamos hablando de trece. Las cosas son todas pateando los escritorios. También hay cosas que tiene que encontrar la solución. Si acá lo que tiene que es pagarlo. Lo que tiene que hacer es pagar. El propio Aguad dice que estamos hablando de un insolvente. Yo cuando puse lo que él dijo en Twitter, le puse la foto de Piñón Pijo, porque me sonaba tan estúpido lo que estaba diciendo. Quien nos dijera que Franco Macro es un insolvente, la verdad que era una cosa odiosa, que poco serio eso. Con lo cual el Estado tiene que buscar que pague lo que él tiene que pagar. ¿Por qué hay que ser consecuente y hay que frenar la posición que asumimos? Bueno, esa posición que nosotros asumimos como gestión de gobierno no es la que asumió este gobierno, que con toda libertad, a seis meses de haber asumido, le perdonaba todo. Aníbal, le pregunto por las consecuencias políticas que le parece que tiene esto. Las consecuencias son severas. En cualquier país habría un juicio político. Camino a la destitución. En cualquier país serio, no tengo ninguna duda. Que no tengo ningún interés. Que lo destituyan a Macri, ni me interesa, y que termine sus cuatro años, porque yo no soy golpista, ni mucho menos. Pero quiero decir, en cualquier país serio, varios de los gestos de Macri. Panamá Pepe le cortó la cabeza a un primer ministro. Y sin embargo, acá, como si nada, nadie dijo una palabra, nadie cuenta qué sucede, que todo se calla en la boca. Una cosa llamativa. Aníbal, cambio de tema, la familia Ledo dice que el Estado dejó de tener relación con ellos, dejó de comunicarse con ellos, pese a que estaba tratando de actuar a causa por un crimen de lesa humanidad como la desaparición. La pregunta es, perdón, la pregunta es por qué abandonaron, de alguna manera, un Estado que fue muy proactivo. Que dependa de mí. Lo desconozco, eso no sé quién. Específicamente tenía contacto con la familia Ledo. Pero usted tiene, digamos, fue también proactivo en relación con organismos de derechos humanos, han participado de las marchas del 24. No he participado de la relación con la familia Ledo, no la desconozco, no sé quién la tenía, se dedujo que... ¿Se equivocó el gobierno anterior al haber abandonado a la familia Ledo? No, porque usted está asumiendo cosas que yo no he dicho. No, yo lo he dicho. Yo era, en ese caso, senador de la Nación cuando se discutió este tema. Y yo no voy a andar haciendo palabras respecto a lo que puso un funcionario o lo hizo un funcionario porque no me consta. No, no. ¿Por qué tengo que creer que lo que dice usted es verdad? No me consta, no, no. El gobierno anterior, no a un funcionario. El gobierno anterior al haber abandonado a una familia que desapareció... No, es verdad. Yo no... ¿Por qué tengo que creerlo? En todo caso... ¿No le cree a la familia Ledo? No, a usted no le creo. Tengo que ir a buscar la información y después de ver la información saber si se... No, bueno. ¿No leyó los diarios que dicen que la familia Ledo dice que se quedó sola? Ah, eso es como dice Mamacora. Si lo dicen los diarios debe ser cierto. No lo tengo el expediente. Si no veo el expediente no puedo hablar... No, no sigamos con los... Milani fue un error del gobierno anterior. Es una decisión que toma el comandante en jefe. El comandante en jefe lo vea al Senado. El Senado mira el expediente. Si el expediente no tiene elementos como no los tuvo en ese momento de sacra el dictamen y le da la cuerda. Hasta ahí llega mi análisis. Tengo mucho más análisis por eso. A ver si es por eso. Aníbal, le quiero preguntar última pregunta. Le quiero preguntar por la situación del PJ. Digo, porque usted decía hay consecuencias políticas de esto que también en un año eleccionario seguramente se verificarán en las urnas. ¿Cómo está viendo la situación del PJ de cara a las elecciones? El PJ, por definición, es una herramienta electoral. Es un saco que tenga mucha más importancia que la herramienta electoral. Lo pongo en mi boca a palabra de Juan Perón. Nosotros somos un movimiento, somos un partido, con lo cual lo que en algún momento habrá que hacer por afuera del PJ, como dice usted, es tratar de encontrarse con todos los sectores que tengan vocación de arribar a una propuesta política común, específicamente con visión peronista, a ir a elecciones para competir y ganar. Porque eso está todo vivo, están dadas las condiciones para hacerlo. En una Argentina que necesita y un peronismo vivo, una oposición muy fuerte porque no terminan los 70 mil millones. Lo que hicieron con las rutas de Avianca que se las acaban de otorgar a una empresa que le pertenece a la familia Macri porque son socios de Avianca a partir de que Avianca compra Macaer y el hombre que es punto del presidente que se llama Carlos Colunga es el vicepresidente de Avianca, bueno, si no nos quedamos en claro dónde están las cosas hechas cinco días antes de la audiencia pública a Isela Contantini porque se oponía a esa transferencia y además el propio Colunga es el que la cuestiona porque dice que Isela Contantini es la que tenía relaciones con los sindicatos y cuando se tienen relaciones con los sindicatos seguramente no se está haciendo algo bueno entonces vemos claramente a dónde está dirigido ese tema. La transferencia de Macaire que no es otra cosa que Macri Airlines Macaire a Avianca y la formación de ese management incorpora a los propios hombres directos de Macri para discutir una cosa de esa característica y quedarse con las rutas que son el 87% de la totalidad de los pasajeros transportados en el 2016 es para destrozar de viñas argentinas y quién se la queda el propio presidente es una cosa que no se vio nunca y sabe quién está sentado en la mesa la chica de Avianca Paul Singer un viejo activo de la Argentina a través de su condición de titular de un fondo buitre mire que listo Aníbal gracias por estos minutos con Radio del Plata